Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absienta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Coge una cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, 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 era Y salimos al balcón a gritar, que la vida es pa' disfrutar, que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera, toda la noche entera, hoy en la cual que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera era, como una noche entera era, la 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 noche entera era Como una noche entera era, tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Noche ochentera, toda la noche entera, hoy en la cual que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera era, como una noche entera era, la 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 noche entera era, como una noche entera era Como la noche se enterará, eh, 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 que la nalga se enterará, eh, eh.